algunos cristianos bajo pretexto de libertad actúan contra la vida, contra la verdad, el amor, la justicia, la paz es contradictorio decirse católico sin implicarse en la construcción del reino de Dios Jesús no busca encuestas de opinión sino respuestas que involucren la existencia y que muevan al servicio hay ateos que conocen mucho sobre Jesús, otros citan sus palabras para legitimar ideologías y justificar pretensiones ajenas y hasta opuestas a la enseñanza del Señor es triste también constatar que muchos cristianos católicos no somos coherentes con la confesión de nuestra fe le decimos a Jesús tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo pero actuamos contrariamente a sus criterios y estilo de vida nuestra confesión de fe será genuina si confrontamos nuestros criterios, pensamientos y prioridades con lo que exige el reino de Dios necesitamos la insondable sabiduría que cita San Pablo en la carta a los romanos requeriremos conocer la mente del Señor para saber responder a su revelación y no seguir criterios mundanos que nos envuelven en sus mentiras y falsedades no tengamos miedo de abrirle el corazón a Cristo alimentados con su palabra y su eucaristía en esta semana queridos hermanos podemos esforzarnos en decirle a Jesús con nuestras palabras pero sobre todo con nuestras actitudes y con nuestras acciones tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo ojalá que esta reflexión nos ayude a todos a tomar conciencia de nuestro ser de cristianos que realmente tengamos a Jesús como el centro de nuestra vida Él no quedó en la historia Él no es un personaje del pasado Él es un Dios vivo que nos acompaña que va a nuestro lado que nos consuela que nos conforta que nos anima que nos sostiene ojalá que cada uno de nosotros tenga esa experiencia personal profunda con Jesús cada vez que vienes a la eucaristía vive ese encuentro renueva ese cariño y ese amor a Jesús y sobre todo cuando lo recibas en la eucaristía es el momento de intimidad profunda con el Dios vivo Jesús no está muerto Él vive y vive para siempre y vive para darnos vida Jesús no está muerto 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 Jesús no está muerto